Por eso digo que el tema de blockchain sí que me gusta matizarlo, explicarlo. ¿Por qué? Porque en el mass media o en el público en general, incluso en todos los eventos que se organizan, se le llaman blockchain, evento blockchain, no sé qué, tal y cual. Y a mí me gustaría que hubiese mucho más foco en entender la irrupción que es Bitcoin y entender blockchain como lo que es. Es una forma de compartir información y almacenarla diferente a otras bases de datos que hemos tenido. Y has diferenciado ahí tipos de blockchains, porque has dicho que no es necesario que esté descentralizado del todo para ser una blockchain. No, 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 claro. Yo siempre pongo el ejemplo de internet. Tenemos la plataforma de internet y luego teníamos intranets. Pues este sería el mismo concepto. Tenemos Bitcoin, que es la blockchain pública, descentralizada, inmutable, resistente a la censura. Y luego tenemos otras blockchains que tienen otros propósitos y otros fines. Porque si tú, ahora que está tan de moda, Larry Fink, que salió diciendo vamos a hacer la tokenización de activos reales de todo el mundo y todo el mundo está muy interesado en la tokenización de activos reales y activos financieros. Lo cual me parece interesantísimo si eso aporta además valor a los ciudadanos. Entonces, ¿no? Democratiza el acceso y a las inversiones de forma mucho más eficiente y mucho más escalable. ¿No? Perfecto. Pero estamos hablando de instituciones centralizadas que van a tener que mantener seguras esas blockchains. ¿Y qué significa que terceros tengan que mantener seguras esas blockchains? Que voy a tener que confiar en esas instituciones que almacenan esas cadenas de bloque con la información y de lo que ahí sucede. Y eso es una blockchain centralizada. Por ejemplo, cuando decimos que la de Bitcoin está descentralizada, al final depende de unos 600 nodos, ¿no? No, bueno, muchos más. Muchos más. Muchos más. ¿Cuántos eran? A ver, no hay un dato al que nos podamos acoger a tiempo real, pero yo he visto que había más de 20.000 nodos. No solamente los nodos. Los nodos son validadores de la red. Los nodos lo que hacen es validar que el cálculo que han hecho los mineros para encontrar el NONCE, que es el número aleatorio combinado con toda la información que hay en el bloque, te da un hash con un número de ceros determinados al principio de ese hash. Eso es muy fácil de validar. Entonces, una vez que tú ves que el minero te ha enviado esa información y que efectivamente tiene un número de ceros, lo copias, lo retransmites a toda la red y eso valida el bloque, ¿no? Por otro lado, la descentralización no solamente es con los nodos, es con los mineros. Por eso el otro día hablaba del protocolo de consenso. El protocolo de consenso de Proof of Work a mí me parece interesantísimo porque lo que estás haciendo es conectar el mundo real, estás imponiendo un coste del mundo físico a través de la energía, del tiempo y de la computación para crear un activo digital. Eso no sucede en las demás blockchain y eso es importante también diferenciarlo. Por eso decimos que la creación de cada bitcoin está conectado o unido a un esfuerzo computacional, energético y una serie de incentivos que se alinean para que eso suceda. ¿En Ethereum eso sucede? Desde mi punto de vista, no. ¿Por qué? Porque si tú tienes muchos tokens y ahora, por ejemplo, han aprobado los ETF de Ethereum y tú consigues almacenar una cantidad de Ethereum enorme, por el protocolo vas a ser elegido más veces para ser el validador de los bloques que se van a minar y eso te va a hacer acumular cada vez más Ethereum. Por eso yo a Ethereum a veces le digo que es un fiat con esteroides, porque lo que va a tender es a la concentración de Ethereum en pocas manos. En la larga siempre va a tender hacia la concentración. Bitcoin, alguno me puede decir, ya, pero Bitcoin está también concentrado, ¿no? Porque Satoshi tiene un millón, los usuarios tienen 12 millones. La minería sí que tiende a concentrarse. Bueno, la minería tiene muy pocos tokens. Bueno, sí, claro, suelta, pero al final sí que tendrá a concentrarse. En la entrada, que ha tenido que deshacerse por el halving de un montón de unidades. Y eso lo que crea es, lo que ocurre en ese caso es que tú lo que estás haciendo es meter Bitcoin que no puedes mantener, porque necesitas subsidiar tus costes en la red. Entonces eso lo que hace es distribuir los Bitcoin que existen. No tiende a la concentración, aunque yo creo que se van a concentrar por el tema de los ETFs. Los ETFs que promueve que BlackRock o cualquiera de estas empresas tenga capacidad, por la gestión que hace el patrimonio de terceros, de ir acumulando una cantidad de Bitcoin enorme, que ahora serán de un millón, un millón y medio, entre corporaciones, gobiernos y ETFs, y los individuos tienen unos 12 millones de Bitcoin, pero que eso se va a reducir drásticamente y las tenencias de estos tres actores se va a aumentar de forma enorme. Pero, a pesar de ello, y esto es importantísimo entenderlo, a diferencia de Ethereum, si tú tienes muchos tokens de Bitcoin, de la red de Bitcoin, no tienes poder sobre la red. No tienes poder de decisión, por muchos tokens de Bitcoin que tú holdes o que mantengas. Sin embargo, en Ethereum sí, por el proof of stake. Y eso es un poco, a ver, ya digo, que esto puede llevar a debates muy interesantes, muy profundos, pero creo que es importante, ¿no? Y como tienes un programa de divulgación sobre muchas temáticas y hay muchísimos invitados con diferentes backgrounds, pues hombre, ese es mi punto de vista y, como digo, siempre he encantado de contrastar impresiones, opiniones. Gracias.